Préctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. Con Chevalier, trasladá al personal de tu empresa de manera segura bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene. Tenemos un servicio a medida de tus necesidades. Llámanos o escribinos sin compromiso al 11 31 81 93 98 o por mail a servicioscorporativos arroba nuevachevalier.com Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo 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 Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino, en una nueva edición, en esta quinta temporada que estamos con todos ustedes, la segunda, el segundo año, desde Comedios AM1220, bueno, muy contentos. La otra vez hacía el cálculo y llevamos más de 200 programas, porque a unos 40 programas por año, más los programas que hicimos en Río durante 15 días seguidos, así que más de 200 programas consecutivos prácticamente de Paradeportes Radio, sin ninguna duda nunca antes en la historia del periodismo argentino, un medio de comunicación, como el caso de Paradeportes, con tanto tiempo y dándole tanta continuidad, no solamente en la página web, en las redes sociales, sino también como programa de radio, así que tranquilamente podemos decir que somos el programa, el único aparte y el más longevo de la radio argentina, dedicado exclusivamente al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Así que estamos muy contentos de poder acompañarlos durante una hora. Tenemos, por supuesto, muchas entrevistas, mucha información, para aquellos que no nos conocen, y siempre decimos lo mismo, porque hay gente que se va sumando a la transmisión de Ecomedios AM1220 permanentemente, ahí Nico Carrizo ahora va a decir las redes sociales y cómo nos pueden seguir, más allá de sintonizarnos en el dial. Estamos aquí muy contentos de poder acompañarlos. Mi nombre es Maxi Nobili y con todo el equipo periodístico de Paradeportes vamos a continuar con ustedes hasta las 22 con un gran programa. Saludo y hago la ronda con mis compañeros y amigos, con Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Damien Schneiderman. Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bien. Te queremos ver una foto, Joaquín. Te queremos ver una foto dentro de poco. Te pedimos, por favor, así que pasaron más de 100 días de cuarentena, más de 100 días de probas acá, así que confiamos en que antes de que termine la cuarentena vamos a ver tu foto publicada acá en el Skype. ¿No hay una foto ahí, mía? No sé, vamos a preguntar a Gerardo después. Así que bueno, pero queremos verte en vivo. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, todo bien, por suerte. Todo tranquilo. Más de 16 días encerrados y bueno, no queda otra que apechugarse y hacer un esfuerzo más. Así es, un esfuerzo más para que todo salga de la mejor manera posible. Joaquín, que escribió la nota de Sergio Sayas, nadador santafesino, así que en un ratito nos va a contar. También la nueva edición del ciclo de conferencias de FABA, de la Federación de Básquet, adaptado. Bueno, tenemos mucha información. También lo que fue el simposio de Fútbol 5 para ciegos el último sábado. También actividades de ATA. Bueno, hay de todo. Saludos a Nico Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Maxi. Ya estamos al aire en todas las plataformas de Paradeportes. Nos pueden seguir por streaming en facebook.com barra paradeportes, donde estamos ahí transmitiendo toda la... en vivo que arma Gerardo Subirana a través de Ecomedios, Ecomedios.com, AM1220 y nuestras redes sociales, arroba para deportes, ok, y arroba para deportes, las cuentas de Twitter y de Instagram. Bien, vamos a ir con nuestro compañero Fase 5, porque está en Bariloche. El Bariloche no está en Fase 1, sino que está en Fase 5. Tiene otro tipo de libertades. Saludamos a Damián Schneiderman. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Saludos a todos. Sí, como dijiste, acá en Bari entramos en Fase 5 ayer. Todavía no se permiten las reuniones sociales, pero sí de a poco se empiezan a flexibilizar algunas cosas que tienen que ver con el deporte, así que vamos a estar atentos. Se permite ya la actividad física al aire libre y ya la semana que viene van a empezar a haber natatorios y gimnasios. Así que atento a la actividad de los deportistas barilocheenses como Karina Loyola, entre otros. Bien, perfecto. Karina, que ya está haciendo el Parabatminton, así que contenta ella va a estar entrándose, así que será cuando empiece a entrenar también una nota. Bien, muchachos, tenemos mucha información. Ya tenemos a nuestra primera entrevistada en línea, una amiga de Paradeportes que ha estado en el piso de la radio y permanentemente la hemos entrevistado. Medallista, ella, tres medallas en los últimos Juegos de Lima en 2019 y con una particularidad, se llevó la última medalla de los Juegos. Y recordamos, sí, la medalla dorada en la última competencia de ruta, de ciclismo de ruta, fue el último hino nacional que sonó en Lima 2019, fue el argentino, gracias a Mariela Delgado, una de las máximas exponentes del ciclismo paralímpico argentino. Compitió también, recordemos, en Toronto 2015, no solo en los Juegos Panamericanos, sino que también había competido en los Juegos Panamericanos, transformándose en la primera atleta argentina en la historia en competir en un mismo juego. En la misma sede, en Toronto, tanto el Panamericano como el Parapanamericano. En el Parapanamericano había sacado medallas. Bueno, en Lima, por supuesto, también otras tres medallas, dorada, plateada y de bronce. Un cuarto puesto ahí, por nada. Recordamos esa carrera también en Río. Bueno, ya nos contaré un poquitito Mariela sobre aquella experiencia. Mariela, que es de Misiones, vive en Buenos Aires, está permanentemente en el Senar. Pero hoy ella está en otra provincia. Es una provincia que hasta el día de hoy tiene cero contagios de COVID-19. Y Mariela, bueno, vamos a contar la odisea de Mariela, cómo se le ocurrió llegar a Catamarca, poder entrenarse. Bueno, la tenemos en línea para que nos cuente un poquitito esta odisea y este buen ojo que tuvo Mariela Delgado para trasladarse a la única provincia argentina que no tiene ningún infectado de coronavirus. Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí te saludamos con Nicolás, Joaquín, Damián, Maximiliano. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a ustedes también. Bueno, tremenda presentación y un misterio. La presentación te la merecés porque sos una gran atleta y gran representante argentina. Ahora, contanos un poquito esta historia. ¿Qué haces en Catamarca? ¿Cómo llegas a Catamarca siendo de misiones aparte? A ver, ¿cómo es que estás en Catamarca? Sí, como le anticipaba un poco a Nico, una historia un poquito larga, pero bueno, yo estoy acá desde un poco antes de comenzar a cerrarse la frontera para ingresar acá a Catamarca. La verdad que fue un odisea, ¿sí? Llegar acá. La verdad que fue un... Disculpa, no se te escuchó. Odisea. Fue una odisea. Odisea. Llegar acá. Ah, bien. O llegar acá, porque fue... Llegué casi en los últimos días que se permitía el ingreso a la provincia de Catamarca. O sea, yo estaba en el Senar y la verdad que fue todo muy rápido, muy rápido. Fue de hora a hora, momento a momento. Primero que nos avisaron que no se iba a poder entrenar al otro día y después en las horas nos avisaron directamente que no teníamos que ir y nada, fue todo muy rápido. Junté cosas, parte de mis cosas en el auto. O sea, la mayoría de mis cosas están en el Senar todavía y yo me cabré lo que podría necesitar. Me traje una bici, la de ruta. Y nada, me traje ropa de invierno. Bueno, también suponiendo que no iba a ser corto y también mi idea ya había sido previamente iba a entrenar a un lugar con desnivel y estaba viendo dónde me iba. Estaba ahí entre mí a San Luis o me iba a Mendoza o nuevamente a Catamarca porque yo me estaba por ir a España, ¿no? Como hago todos los años. En marzo me iba a ir a España. Iba a empezar ya con el calendario. Como todos sabemos, fue todo muy rápido. Día a día terminaron, bueno, cancelando días. Y bueno, vamos viendo, vamos a postergar para más adelante. Mientras tanto, me voy a un lugar con desnivel y empiezo a tener un lugar con desnivel para no irme directamente a España. Esa era la idea. Sin haber hecho algo de dureza en el terreno porque nos íbamos a entrenar en Buenos Aires en el plano y después irme directamente a correr en carreras de montaña. Entonces, bueno, leí era venir acá y ver cuándo se puede viajar a España. Como todos sabemos, nunca se pudo. A tuve este suerte de no ir a España. O sea, el 20 de marzo se declaró la cuarentena para todo el país. Para esa fecha, vos ya te fuiste para Catamarca. Fue en ese momento. Yo ya estaba en Catamarca. Sí, llegué a Catamarca. En verdad, llegué medio incautada, pero llegué entre el 18. Ah, mira vos. ¿Y dónde estás viviendo? Estoy en una cabaña de, bueno, por medio de una conocida que ya dice unas cabañas para turismo y todavía no había puesto un funcionamiento. La idea era ponerlo en funcionamiento y, bueno, nunca pudo ponerlo. Y le consulté si estaba disponible para poder, a ver si me venía a Catamarca, dónde me iba. Y ya me dijo que estaba disponible. Me dice, tía, venite, venite para Catamarca. Yo, bueno, había venido hace cuatro años a Catamarca previo a los Juegos de Río. Yo me había venido a preparar acá antes de ir a los Juegos. Habría estado, no sé si diez días, dos semanas. Por eso yo ya conocía acá, conocía las montañas, conocía el desnivel, conocía la dureza y, bueno, tenía esta persona vinculada a mi entrenador que fue la que, bueno, me ayudó a entrenar acá y todo eso. Entonces tenía ese contacto y, bueno, debido a eso, el lugar para quedarme, bueno, si bien estoy pagando el lugar, pero tenía un lugar tranquilo. Le conozco, bueno, está mi compañera de estudio, una amiga. Entonces, terminé decidiendo por Catamarca y fue terminó resultando la única provincia de Cicato. la verdad que muy loco y pensé si me iba, no me iba, porque cuando empezaron a dar las autorizaciones para volver a la casa y en el momento que se empezaron a dar autorizaciones para dejar. Yo me vine sola en el auto y la verdad que en ese momento yo estoy bien acá. Voy a esperar hasta que se pueda salir a entrenar. Yo me vine a entrenar a la montaña y voy a esperar hasta que pueda salir a entrenar a la montaña. Entonces me quedé a esperar y, bueno, gracias a Dios fue uno de los primeros lugares que se permitió y ya hace más de un mes, hace un mes y medio casi, que ya estoy saliendo a pedalear. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, porque vos te fuiste, llegaste el 18 de marzo, pero no es que pudiste empezar a entrenar porque estaba todo cerrado. Después, de a poquito, como Catamarca no tuvo ningún contagiado, cosa que vos hasta ese momento tampoco ibas a saber que eso iba a ocurrir. O sea, ¿cuándo empezaste? O sea, ¿estuviste desde el 20 de marzo guardada hasta qué fecha que pudiste salir a entrenar en la ruta? A ver, fue algo del 16 de mayo, creo, sí. O sea, estuviste dos meses sin hacer nada en la ruta. Sí, estaba haciendo entrenamientos en rodillas, se mantuvo haciendo entrenamientos en rodillas, no dejé de entrenar. Y gimnasio para adentro. Hablamos mucho con tu entrenador, con el Pampa Ferrari, sí, con distintos ciclistas. De alguna manera el deporte de ustedes no se vio, o sea, se vio afectado porque no podían salir, pero tuvieron la posibilidad de encontrar de la vuelta a partir de estas plataformas digitales y poder correr entre todos, ¿no? O sea, de alguna manera les salió bien, encontraron también un nuevo recurso. Sí, gracias a Dios. Más allá de la plataforma virtual, el tener un bodillo es lo que nos permitió seguir entrenando, ser activos. Yo seguí todos los entrenamientos como tenía que hacer obviamente en rodillos distintos porque se hace más intenso el entrenamiento, entonces no es lo mismo tener que salir a hacer tres horas fuera y hacer tres horas en rodillo, es sumamente intenso, mucho más agotador. Entonces, el trabajo lo hacíamos más específico, más intenso y corto. Y nos mantuvimos así, inclusive Martín decidió que íbamos a hacer la planificación, entonces seguimos todos los ejercicios día a día para poder llegar a la puesta a punto de lo que hubiera sido el Mundial de Ruta en principio de junio. Entonces, en principio de junio como corrimos de manera virtual buscamos unas carreras que sean similares al Mundial, la crono que sería como el jueves y después el domingo corrí la de pelotón. Y bueno, corrí estas carreras para que también tengamos los valores de la llegada de la puesta a punto, a veces solo tenemos los watts y mayor de potencia, todo en el rodillo, en el rodillo mío. Y ahí terminamos, sería esa parte, esa fase y bueno, de ahí ya una semana tranqui y volvimos a arrancar. Ahora estoy como en pretemporada, digamos, haciendo gimnasia y saliendo a la ruta, pero más que nada vinculada a la parte de fuerza, a la gimnasia. bien, ahí te va a preguntar Nico Carrizo alguna pregunta. Antes, Nico, a ver, si tenemos que decir un porcentaje del 1 al 100, ¿no, Mariela? Entre esta pandemia y condiciones normales, o sea, ¿te afectó cuánto? O estás en un 70% en las condiciones normales, al 80%, al 100%, al 50%, si tuvieses que evaluar, ¿qué porcentaje tendrías en este momento? ¿En el rendimiento? Sí, a nivel entrenamiento, o sea, hoy, primero de julio del 2020, en condiciones normales, estaría en un determinado nivel. Hoy, primero de julio del 2020, en estas condiciones, ¿estoy igual? O un poquito peor o un poco mejor. Mirá, yo, a ver, te comparo lo que fue a la principio de junio, que fue la puesta a punto del Mundial, y ahí estaba en condiciones iguales. La verdad que, por los valores, esto, nosotros todos estamos aprendiendo lo que es entrenar en rodillos, porque nunca lo habíamos hecho. Y después, o sea, una cosa es correr en la plataforma virtual, y que no fue bien, pero otras cosas fue correr en la vida real, el así, al lado del otro, a ver si realmente uno va así de fuerte como te indica la plataforma virtual. Pero si nos guiamos por la plataforma virtual, yo estaba igual, igual de como hubiera llegado al Mundial de Ruta, como debería haber llegado al Mundial de Ruta. Como que siento que no va a ser. Puedo estar a decirte a un 95% de lo que fue todo este proceso entrenando rodillos y ya saliendo a la ruta ahora el primero de julio. O sea, ahora salís a la ruta y estás impecable. Fantástico. Joaquín Finat, estamos hablando con Mariela Delgado, ciclista argentina, paralímpica, medallista en Lima. Joaquín Finat te va a hacer una pregunta. Hola Mariela, buenas noches. Bueno, ya sabemos cómo estás vos, cómo te preparaste y cómo te entrenaste. Queremos saber cómo están tus rivales. ¿En qué condición están? Si eso ya te sacaba una pequeña ventaja porque se abrió un poco antes el tema de la cuarentena. ¿En qué posición estás vos respecto a tus rivales, futuras rivales? Mirá, yo vi, por ejemplo, Inglaterra, que es bueno, la máxima rival mía. Ellos no tuvieron tan estrictas las salidas como lo tomamos acá en Argentina. Viste que acá se prohibió, prohibió totalmente. Allá podían salir, no sé si fue todo el momento, pero yo vi que poner un mes antes que yo ya estaba saliendo y también se mantuvo corriendo en rodillo. Es de la que se no se de todas. La verdad que yo no estoy investigando todas. Yo, más que nada, la que veo fue la inglesa que es la máxima referencia y la más ganadora en todos los Juegos y Mundiales. Vi que ella empezaba a investigar antes. Pero bueno, no sé qué tanto sirve la comparación porque este año al menos nosotros no vamos a tener competencias. No vamos a viajar con la selección. O sea, que más que nada es mantenerse porque a nivel competitivo pensar que tanto perdí o perdí yo o ganó ella para competir y ponerle a cada dos meses. Bueno, por ahí tiene sentido comparar, pero si este año no vamos a competir no nos vamos a enfrentar, no sé. Nico Carrizo te va a hacer una consulta, Mariela. Mariela, hace, bueno, hace una semana nos contó el Pampa Ferrari que, bueno, estuve investigando para empezar a implementarlo que ahora es habitual para ustedes que es el entrenamiento con el rodillo. ¿Pensás que este tipo de entrenamiento puede llegar a mantenerse para ustedes el año que viene, por ejemplo, puede servir en algún otro tipo de situación o es algo puntual que se da en esta pandemia en esta situación de cuarentena? No, yo creo que el rodillo sí viene, ya lo vamos a considerar más inclusive porque se puede hacer trabajo mucho más específico y uno puede estar por ahí más atento a la técnica y, bueno, la pantalla del Garmin con los valores con el decadencia, potencia, frecuencia, entonces uno al estar fijo en un lugar no tiene que tener tanto la mirada al frente o al camino, uno está más atenta de esos valores, yo creo que lo vamos a incorporar y sirve mucho inclusive, yo no deseo los entrenamientos de rodillo, yo estoy saliendo afuera, pero yo estoy haciendo, tengo el equipo mío de Simán Leipower, entonces nosotros dos veces a la semana se entrena, Martín juega la semana de entrenamiento indoor con todos los seguidores, yo por lo menos una vez a la semana entreno con el equipo y carreras, ahora están armando carreras, el equipo carreras virtuales por la plataforma virtual y eso, la verdad que las carreras virtuales son exigentes, al menos yo me super exijo y termino muerta como si fuera una carrera real, la verdad que eso sí, esa competencia, esa exigencia lo estoy dividiendo en la plataforma virtual a través del rodillo, yo por eso digo, yo estoy saliendo afuera, pero yo no dejo el rodillo. ¿Cuántas horas de entrenamiento le estás dedicando por día, entre el rodillo y la salida al exterior? Y sigue siendo entre dos o tres horas, depende del día, ahora estoy en la temporada y más o menos eso, tres o, sí, dos horas y media, tres. Bueno, María, contanos un poquito Catamarca, cómo vive Catamarca, el hecho de ser la única provincia que no tiene ningún contagiado, o sea, se cuida mucho, o sea, cómo fue, cómo lo toman ellos, los catamarqueños, contanos un poquito de la provincia. Catamarca, Catamarca ahora, o sea, en el principio cuando yo llegué, era una muerte de nadie en la calle, súper, no sé si están controlados, al menos yo, yo estaba en un pueblo, yo no estoy en Catamarca capital, de San Fernando, estoy a unos 15 kilómetros de San Fernando, y eso también fue un tema, porque yo estaba, yo llegué acá encima como a la madrugada, el 18 a la madrugada, y llegué a un lugar que nunca había, yo en Valleviejo no había estado, entonces no sabía dónde llegaba, y acá no hay numeración, las calles, era un pueblo, llegué a ciegas en la madrugada, llegué a Valleviejo y acá me quedé dos meses hasta que se pudo salir, porque no podía pasar a la capital, viste que solamente pasaban a la capital los que podían trabajar y estaba el control policial, yo no podía pasar, inclusive se me rompió el teléfono, yo llegué a Calamarca con el teléfono roto, estaba, desconectado, tenía la pantalla rota, solamente me comunicaba a través de WhatsApp web, ah, fue toda una visea, entonces estaba incomunicada, no podía ir a arreglar mi teléfono, entonces yo tuve dos meses así hasta que pude pasar a Catamarca que se permitió la libre circulación y sentí una sensación de libertad, al fin pude pasar dos meses metida en Valleviejo en el pueblo y tratando de resolver con lo que tenía, porque cosas de la bici y todo, tuve que empezar para conseguir de lo que había de bicicleterías en el pueblo, no más. Y el pueblo, ¿supo quién, la gente del pueblo sabía quién sos, qué tipo de atleta sos? No, como respondido, o sea, que no diga nada, diga nada, menos que venía a Buenos Aires, o sea, yo estaba acá en la cabaña metida y, aparte, era, o sea, no sé, no hay tan cercanas las casas, yo los vecinos la verdad que ni los conozco, pero no saben, no saben nadie, solamente mi amiga y después el conocido de mi entrenador estaba en San Fernando, o sea, que yo de que llegué dos meses después lo pude ver a él, que fue el contacto por el cual yo llegué acá a Catamarca. A pesar de no estar tan lejos, apenas a 15 kilómetros. Sí, pero no podía pasar. Y, bueno, Catamarca... Y el rodillo, disculpa, el rodillo, ¿te lo llevaste acá de Buenos Aires o cómo fue? Sí, yo en verdad me fui otra odisea. Yo me fui con un rodillo que tenía en el cenar que lo tenía roto. Entonces, yo de pasada fui, me quedaba de camino a Villa María donde vive mi hermana, estuve en la de mi hermana y ahí por medio de su suegro conseguimos con un tornero si me podía arreglar y como el tornero no lo iba a arreglar en el momento, le dije, mira, te dejo mi rodillo y su suegro también pedalea pero no compiste y tenías otro rodillo, otro tipo de rodillo. Me dije, si vos me prestás tu rodillo y yo me lo llevo porque si yo me demoro más días yo no voy a poder entrar a Catamarca. Yo digo, bueno, si vos me prestás yo me llevo tu rodillo y vos te quedás con el mío. Después de los días me mandó un video que logró arreglar mi rodillo y ya lo pudo utilizar. Así que él se salvó mantenerse pedaleando mi rodillo y yo me traje 5 rodillos. Bueno, Mariela, queríamos conocer esta historia, la verdad, muy simpática, todo el esfuerzo que hiciste para poder, bueno, fuiste a un lugar cercano, te fuiste al norte argentino, ¿sí? Un viaje largo. ¿Cuánto tardaste en llegar a Catamarca? No, yo lo partí en Villa María porque son 1100 y Villa María me quedaba justo en mitad de camino y me pasó la vida de mi hermana. Catamarca, la verdad, que es hermoso y ahora está todo bastante, tapabocas, bueno, en los locales una o dos personas, distancia, en las colas, pero ya hay libre circulación y al principio cuando salía a pedalear tuvo algunos inconvenientes porque en los controles policiales, viste, de los pueblos, a veces no te dejaban pasar, ¿eh? Depende quién esté parado también porque a veces no dejaban pasar, a veces no, y la verdad que cuántas veces me dijo, la primera vez cuando me dijo, mira, si no se vuelve la vamos a tener que retener, qué sé yo, después otra también, así, querés que la demore, así, pero ahí trataba de explicar de todo y tenía que tener un permiso, dijo, yo me dedico a esto y decía, soy de la selección, yo no voy a pararme en el pueblo, yo simplemente sigo a largo por irse entrenando por la ruta, no me voy a entrar al pueblo. Dice, ¿por qué tanta restricción? O sea, ¿qué tiene un caso en el pueblo que no se pueden pasar? Y así, hice un montón de, también pasé malestares, pero ahora por suerte no tuve problema y todos los controles que pasan no me detienen. Y ahora se le habilitó el turismo interno, así que está bastante, bastante liberado. Los gimnasios, funcionan, todo. Mariela, muchas gracias por este contacto con Paradeportes. Mándanos una foto, sí, por favor, de donde estás, desde el pueblo ahí de Valle Negro, mándanos una foto ahí con tu bici. Valle Viejo, de Valle Viejo, mándanos una foto, por favor, así mañana también la subimos a las redes y a la página web de Paradeportes. Bueno, esperemos que estés muy bien, que puedas seguir entrenando de la mejor manera posible y bueno, te mandamos aquí todo el equipo de Paradeportes un beso muy grande y gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Así pasó por Paradeportes Radio, Mariela Delgado, qué historia, bien ahí, bien ahí, Juaco, bien Nico, con esta historia de Mariela Delgado que está en Catamarca, la única provincia, por supuesto, cuando llegó no sabía que Catamarca hoy primero de julio iba a estar con cero casos de COVID-19 y bueno, y todo lo que vivió y todo lo que tuvo que hacer para llegar desde Buenos Aires a Catamarca más de 1.100 kilómetros en auto a un pueblo que no conocía y bueno, y con todo lo que tuvo que pasar pero la está piloteando dentro de todo bastante bien. Vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio, tenemos mucha información, se nos viene también una segunda entrevista con Alejandra Gabaglio que es la directora técnica de FATEMA de la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado que va a hacer una presentación de un trabajo de investigación muy importante que está publicado en el anuncio en Paradeportes así que queremos charlar con ella y tenemos mucho más para compartir con todos ustedes aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y para el índico argentino. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinilas recién sorteadas en la ciudad en la ciudad no hay sorteo en provincia 0.946 en Córdoba 33.795 en Santa Fe todavía no tenemos resultados en Entre Ríos 0.405 y en Montevideo 744 El auspicio de Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Alverdi Marcacha Helados y Tortas todo el año Rivadavia 2030 Bombonería Bombonela Corrientes 1479 y es todo por esta noche mañana luego de las primeras sorteos venimos nosotros por AM1220 Ecomedios a las 12.30 minutos hasta entonces Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con Go Gold los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Gold te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Gold sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Gold Los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Gold En casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa siempre junto a la familia Con Chevalier trasladá al personal de tu empresa de manera segura bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene Tenemos un servicio a medida de tus necesidades Llámanos o escribinos sin compromiso al 11 3181 9398 o por mail a servicioscorporativos arroba nuevachevalier.com Estamos dando un paso más para superar todo esto Del primero al 17 de julio por favor quedémonos en casa Gracias por este esfuerzo Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Seguimos en Para Deportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino Estamos aquí con Joaquín Finan y con Lascarrizo Damián Schneiderman con todo el equipo periodístico listos Ahora en un minutito hablaremos con Alejandra Gabaglio sobre un tema súper interesante que va a presentar este viernes a través de la plataforma Zoom Pero bueno una breve recorrida Saludos a la gente de GoGola a Mariano Morazzani a la gente de En Casa a Felicitas y Facundo Adaro a toda la gente y amigos de Chevalier también a Summer Active que nos acompañó la semana pasada con los sorteos así que ya está todo entregado un abrazo grande a Carlos Luano también amigo y compañero de Paradeportes y de la Fundación Paradeportes Nico ¿Tenés ahí alguno para algún saludo? Sí como siempre está nuestro seguidor desde Colombia Luz Antonio Castañeda Tejo que manda saludos para toda la gente de Paradeportes así que el agradecimiento para él por estar presente cada miércoles Un abrazo un abrazo para él ¿Dónde nos pueden seguir Nico? ¿Dónde estamos en vivo aparte de AM1220? Bueno esperamos sus mensajes en arroba para deportes ok nuestra cuenta de Twitter también la cuenta de Instagram arroba para deportes estamos servidos por streaming en la cuenta de Facebook para deportes perfecto ahora en instantes ya hablaremos de lo que viene mañana en Exportopédica también Joaquín Finat con su nota a Sergio Sayas y lo que ocurría el viernes con la Federación de Básquet Adaptado vamos a hablar un poquito de lo que fue el simposio de Fútbol 5 para Ciego con la participación de Diego Serega el actual entrenador de Fundación Paradeportes Goal el equipo de Fútbol 5 para Ciego así que muy interesante todo lo que vivimos el sábado pasado ahora aquellos que siguen Paradeportes Paradeportes.com y las redes sociales habrán visto que el lunes publicamos una información sobre una presentación un trabajo de investigación que realizó Alejandra Gavaglio licenciada Alejandra Gavaglio que es la directora técnica de FATEMA de la selección argentina de la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado y su trabajo de investigación está enfocado y el título es la presencia de mujeres entrenadoras en el deporte olímpico y paralímpico argentino en la actualidad la presencia de mujeres entrenadoras en el deporte olímpico y paralímpico argentino en la actualidad este viernes el 3 de julio a las 7 de la tarde a través de la plataforma Zoom Alejandra va a estar haciendo esta presentación que tiene además el apoyo y el acompañamiento de Paradeportes y de la Fundación Paradeportes previo a esta presentación bueno queríamos hablar un poquito con Alejandra para que nos cuente cómo surgió esta idea cómo surgió este trabajo de investigación cuánto tiempo le llevó no queremos que nos cuente todo todo no porque para que nos cuente todo va a estar el viernes a las 7 de la tarde así que mucha gente muchos entrenadores deportistas hombres y mujeres por supuesto que estén participando así que Alejandra bienvenida a Paradeportes Radio un gusto recibirte una vez más bueno aquí estamos a través del Skype así que ahora Alejandra la vamos a poder ver ¿cómo estás Alejandra? hola ¿cómo están? bueno en principio muchas gracias por acompañarme en la presentación y por esta nota ¿cómo surgió la presentación? fue como de casualidad hace como un año atrás en una conversación una profesional del deporte me hace un comentario así como como que no había muchas mujeres en la posición que yo ocupaba que soy directora técnica nacional que para que la gente entienda sería como el jefe de entrenadores de un cuerpo técnico entonces yo en principio dije no debe haber unas cuantas y bueno la verdad que quedó ahí y después me agarró como curiosidad ¿no? por ver cuántas mujeres había en el cargo bueno ustedes saben que en el sitio web de LENAR figuran los los becados sean atletas sean entrenadores entonces en su momento porque esto fue hace un año fui a investigar y me había llamado mucho la atención que no había muchas mujeres entrenadoras en las diferentes posiciones y había empezado con la investigación por una cosa o por la otra la dejé y ahora con la cuarentena me surgió de nuevo la idea de retomarla y al volverla a hacer volví a quedar como shockeada con los números hasta me parecía que había menos mujeres que hace un año atrás ¿y por qué crees que ocurre esto? ¿tenés alguna respuesta? ¿pudiste más allá del número duro charlar con alguna federación con los entrenadores con otras entrenadoras o por qué crees vos de manera intuitiva que ocurre esto en el deporte como ocurre en tantos ámbitos también de la vida en el mundo en la Argentina no es un caso único acá mira yo hace unos cuantos años atrás formé parte del grupo de la mujer en la Federación Internacional de Tenis de Mesa y se hacían muchas actividades para promover a las mujeres en todas las áreas hoy estoy hablando de las entrenadoras pero si vos te pones a mirar no hay mujeres dirigentes no hay entrenadoras no hay jugadoras inclusive en Tenis de Mesa faltaban muchas mujeres árbitros entonces se empezaron a no sé si hay una una causa ¿no? o sea se habla de que no se les da lugar después muchas veces como que a las mujeres no les interesa o sea son encontrados los puntos que hay yo lo que noto es que hay mucha más apertura que antes para la participación fue mira que las mujeres también se están animando mucho más a participar pero no te podría especificar una razón clara que no tienen oportunidad sí claramente muchas veces no se les da la oportunidad y sobre todo el tema del deporte yo te digo de mi ámbito que es el entrenamiento quizás es un rol como muy asignado siempre históricamente a los hombres entonces avanzar ahí y bueno lleva lleva su su tiempo quizás y su internalización y bueno la posibilidad es llamativo como hay cuerpos técnicos que no tienen ninguna mujer inclusive cuando hablamos de cuerpos técnicos que dirigen equipos femeninos claro estamos hablando con la licenciada Alejandra Gabaglio que es la directora técnica de FATEMA de la Federación Argentina de Tenis de Mesa y la jefa de entrenadores de la selección argentina de tenis de mesa adaptado que está presentando este viernes a través de la plataforma Zoom tienen que escribir a Ale Gabaglio alegabaglio con belarga arroba gmail.com ahí Alejandra va a coordinar todo este viernes 3 de julio a las 7 de la tarde Alejandra el tema es la presencia de mujeres entrenadoras en el deporte olímpico y paralímpico argentino en la actualidad Joaquín Final tiene una consulta para vos Alejandra sí Alejandra bueno en sintonía con lo que ella cuenta me gustaría contar que bueno que Constanza Agarrona que se clasificó para los Juegos para el Olímpico de Tokio tiene un papel fundamental para la gente que no sabe ella brindó hace poco una exposición en la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa hablando justamente de esto un poco de la mujer de la discapacidad del tema de género creo que bueno si nos puedes ampliar un poco esta idea esta información que tenemos Alejandra sí sí ella dio recientemente una charla o sea así como yo les comentaba que en su momento estaba el grupo de la mujer en la Federación Internacional hay un grupo de la mujer en lo que es la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa con toda esta difusión que hay a nivel virtual se organizó una especie de charlas y congresos y ella bueno expuso desde su visión de atleta mujer y con discapacidad entonces ella es muy a mí me gustan mucho las charlas que da ella y bueno los invito a todos porque ella siempre habla de que ella siente una doble discriminación la discriminación de ser mujer y la discriminación de tener una discapacidad y es muy activista también en este sentido así que bueno es interesante para también para cuando la quieran entrevistar totalmente tiene 23 años perdón tiene 23 años yo hablé con ella otro día tiene 23 años es muy madura parece cuando habla parece una mujer de 30 años porque habla claro conciso no me equivoco si si está muy comprometida aparte con los sociales estudia psicología así que si si bueno hoy tuvo la gran noticia de ya estar clasificada para los Juegos de Tokio así que justo se dio un poco todo íbamos a hablar con vos y vos sos la entrenadora también de de Constanza si nosotros o sea medio como que ya sabíamos en nuestras cuentas sabíamos que estaba clasificada pero viste hasta que no te llega a la información oficial nos habíamos ido a principio de marzo a un torneo donde ella se estaba jugando precisamente la clasificación y Fernando Eberhard también Fernando es de Córdoba y bueno nos agarró justo el tema del coronavirus que estaba arrancando llegamos el 10 directo a cuarentena pero bueno valió la pena el esfuerzo porque ella logró logró clasificar ¿con qué nos vamos a encontrar el viernes en esta presentación del trabajo de investigación? ¿cuál es el número? decías hablaba de los números que quedaste shockeada tiranos un número no puede ser sí mira lo que se van a encontrar es con un análisis estadístico de de más o menos en qué roles están las mujeres por ejemplo bueno yo te voy a decir mi caso puntual yo me sorprendí que directoras técnicas nacionales en todo el deporte argentino y estamos hablando de deportes convencionales y deportes para atletas con discapacidad solamente hay tres directoras técnicas nacionales estamos hablando que en convencionales si no me equivoco son 46, 48 deportes ahora no recuerdo bien y en discapacidad son 19 y solamente hay tres mujeres en roles de toma de decisiones y y te voy a decir una comparativa por ejemplo una es una directora técnica nacional de nivel olímpico que es Laura Martinell y que es la entrenadora de Paula Pareto una campeona una medallista de oro olímpica y las otras dos una es Editha Raspide que es la DTN de natación para olímpica y la otra soy yo de tenis de mesa adaptado entonces ahí cuando vos decís bueno o tenés que ser la entrenadora de una medallista de oro olímpica o sos del deporte adaptado me hacía como un poco de ruido todo esto y después no hay más después tenés por ejemplo si querés hablar de posiciones así como también no del deporte adaptado sino ya del deporte convencional están las becas que se asignan también a lo que sería la proyección para Dakar 2022 y entonces dentro de estos staff está lo que es el coordinador supongamos de los Juegos Olímpicos de la Juventud y en estos cargos son si no me equivoco 28 deportes son 27 hombres coordinadores y solamente una mujer entonces me llamó mucho la atención esto de que en cargos de toma de decisiones no hay mujeres y las mujeres ¿dónde las encontrás más representadas? en entrenadoras juveniles entonces viste fue como raro fue como bastante sorprendente hacer el análisis y bueno un número así más o menos la representación de mujeres dentro del 100% es más o menos uno tomando los dos ¿no? el deporte convencional y el deporte paralímpico es un 11,6% solamente hay cuerpos técnicos hay cuerpos técnicos como te dije antes no tienen mujeres directamente ¿qué dato el de Dakar? porque recordemos que lo que fue Buenos Aires 2018 había un equilibrio entre deportistas hombres y deportistas mujeres o sea había un foco puesto en la igualdad de los deportistas pero que claramente no se traslada esto también en los entrenadores ¿no? exactamente se busca mucho pero está bueno que se busquen los deportistas porque me parece que esto lo más importante es visibilizarlo ¿no? que se sepa no de una mala forma porque a ver ni yo sabía que eran tres directoras técnicas nacionales yo asumía que había más y de repente yo tenía internalizado que era así y de repente no era así entonces quizás mucha gente tampoco sabe que es así se trabaja mucho en la igualdad en el atleta bueno hay que empezar a seguir con los siguientes estadios y qué calculás que puede ocurrir a partir de esto porque una vez hace algo y no se imagina la repercusión que puede llegar a tener te han escrito te llamaron otras compañeras atletas o sea que han visto el tema o sea qué intuís que puede llegar a ocurrir a partir de la presentación de este trabajo mira primero me llamó la atención que hubo bastante interés porque con esta sobre oferta que hay de conferencias me llamó la atención que enseguida se empezó a notar gente que me preguntaron quizás alguno por ahí no tenía muy en claro de qué trataba igual a ver si vos me decís qué es lo que me gustaría y bueno me gustaría que esto yo no tengo poder de decisión para revertir algo en esto pero sí me gustaría que organismos como el ENAR o como la Secretaría de Deportes bueno lo vieran y dijeran bueno qué podemos hacer para esto qué estrategias podemos desarrollar yo puedo tener algunas ideas pero no son las únicas y después por ejemplo cada federación para mí es diferente y tiene una problemática particular entonces como que también esto llegue a las federaciones y se lo planteen claramente ahí tenés un espacio ¿no? y Joaquín ayúdame a través ahora Inés Arrondo que es la Secretaría de Deportes de la Nación entiendo que hay una dirección de género que está trabajando muy fuerte tal vez desconoce ella estos números y le pueden llegar a resultar interesantes por lo menos para empaparse del tema sé que voy a tener presencia bueno porque me escribieron de la Secretaría de Deportes sé que va a haber presencia del ENAR y entiendo también del Comité Olímpico Argentino así que bueno ojalá porque se contactaron conmigo ojalá participen y podamos hacer algo todos ¿no? Joaquín tenías algo para decir no sí en sintonía con lo que dijo Alejandra ya te estoy buscando la fecha exacta un segundito por favor se van a dar cursos online sabés vos Alejandra de género está abierto para todos los deportistas para todos los entrenadores y les está dando mucha manija el tema de género en la Secretaría de Deportes sí hay un curso online que de hecho hicimos una charla participamos de una charla hace poco que está bueno porque es un curso que cada uno hace a su ritmo yo recién empecé a hacer el primer módulo y es abierto como para que lo hagan todos así que me parece que está bueno empezar a concientizar ¿no? pero también está bueno después ir a cada lugar porque para mí generalizar todo no sé si todos tienen las mismas necesidades o vivencias por ejemplo yo te hablo del tenis de mesa no hay muchas mujeres entrenadoras entonces no vamos a culpar a que no los hombres no le dan la posibilidad de la jugar en realidad no hay muchas mujeres entrenadoras se le da posibilidad o no después lo analizaremos pero quizás en mi deporte pasa más por la capacitación y por traerlo a la mesa y decir bueno empecemos a trabajar en esto capaz que en otros deportes no entonces hay que analizarlo sí yo quiero agregar algo yo trabajo en la Secretaría de Deportes y yo ya me contacté con Constanza y la vinculé con Guillermina que es la persona que está encargada de los cursos de género y deporte para hacer algo en común no sé si vos sabías Alejandro esto es medio reciente pero digamos hay una movida importante bueno Guillermina se contactó conmigo para participar en la charla no no después no sabía que bueno estaban hablando porque el tema de las mujeres atletas con discapacidad también están como bastante relegadas en sí que lo que te comentaba que decía Constanza en su momento que ya sentía como una doble discriminación Alejandra bueno vamos a repasar en limpio este viernes 3 de julio 7 de la tarde te tienen que mandar un mail alegabaglio alegablaglio o gabaglio arroba gmail punto com si no la información está en paradeportes punto com y en las redes sociales ahí está todo te mandan el mail y bueno vos el mismo viernes entiendo que le mandás el link con el zoom a cada uno de los participantes ¿cómo vas a hacer? ya los estoy mandando cuando me escriben ya les estamos mandando directamente el link bueno perfecto bueno la verdad que nos pone muy contentos de estar primero agradecerte por convocarnos para poder acompañar todo este trabajo de investigación y por supuesto de paradeportes y de la fundación paradeportes el viernes estaremos ahí por supuesto ahí también acompañándote y bueno para visibilizar esta temática la presencia de mujeres entrenadoras en el deporte olímpico y paralímpico argentino en la actualidad dato ¿no? dijiste tres personas nada más la entrenadora Martinell de Paula Pareto pregunto ¿ella solo entrena Pareto o algún deportista más? la verdad no sabría decirte o sea las realidades de cada deporte no bueno bueno ahí te la dejo para que está bien vos dijiste sos jefa de entrenadores ¿cuántos entrenadores tenés a cargo vos? claro nosotros somos cinco igual esto ha fluctuado con los años a veces habíamos tenido algún cuerpo técnico más después tenés menos viste depende cómo se van estructurando las becas año a año después tenés cuerpos técnicos de una persona y después tenés capaz que cuerpos técnicos de doce personas esto depende de cada disciplina en nuestro caso somos cinco y bueno yo sería jefa de entrenadores después tengo dos entrenadores nacionales una es una mujer Cecilia Varela otro es un hombre Gonzalo Alcaraz y después tengo dos auxiliares dos auxiliares técnicos ¿no? porque ese es otro tema también que quizás hay muchas mujeres auxiliares y no son entrenadoras sino son auxiliares deportológicos kinesiólogas psicólogas deportivas entonces bueno yo no puedo andar tanto ahí porque no tengo tanto el dato tampoco Alejandra bueno muchísimas gracias por este contacto por esta charla con vos siempre súper interesante y bueno aparte hoy con la buena noticia de la confirmación de la clasificación de Constanza Garrone para Tokio ya estaban clasificados Gabriel Coppoli y Mauro de Pérgola desde Lima bueno y ojalá que tanto Elías Romero Giselle Muñoz y Fernando de Béjar y algún otro más también puedan conseguir la clasificación para Tokio 2021 ojalá sí estamos esperando que la fecha del preolímpico también que se cree que va a ser en mayo del año que viene ojalá que vuelvan las actividades porque en nuestro deporte por lo menos en el 2020 no hay ningún tipo de competencia internacional Alejandra muchísimas gracias por este contacto y a toda la gente que nos está escuchando sepan que en paradeportes.com en el twitter en el instagram en el facebook en la página web está toda la información de lo que va a ocurrir este viernes a las 7 de la tarde con el trabajo de investigación de Alejandra Gavaglio presencia de mujeres entrenadoras en el deporte olímpico y paralímpico argentino en la actualidad Alejandra muchas gracias por este contacto con paradeportes no por favor gracias a ustedes sobre todo por la difusión y por comprometerse con la temática muchas gracias un placer así pasó Alejandra Gavaglio también a través del skype ya vamos sumándole tecnología a nuestras presencias en la radio así que es fantástico está buenísimo poder verle la cara a nuestros entrevistados bueno qué más qué más tenemos muchachos tenemos ahí nos quedan cuatro minutos de programa Juaco te paso tema Faba sí dale te cuento en este preciso instante terminó hace minutos la edición número 14 del ciclo de charlas y conferencias que ya tiene pactada hasta el número 20 hasta fines de julio no tiene mucha fe que levanten la cuarentena parece o fue un éxito en la charla o la charla fue un éxito el viernes pasado se habló de la prevención de las lesiones deportivas y cómo es el retorno a la actividad en el básquet sobre la ruedas un kinesiólogo y un preparador físico bueno explican cómo es la realidad del básquet que muchas veces el entrenador hace de preparador físico de kinesiólogo de aguatero bueno que lo ideal es tener siempre un preparador físico y un kinesiólogo porque uno se encarga de ver cómo está el jugador cuándo está para jugar y siempre tener que consensuarlo con el kinesiólogo ¿se entiende? así que bueno el próximo viernes tenemos ya vamos a hablar un poco de táctica táctica defensiva si no me equivoco táctica defensiva y ofensiva el viernes a partir de las 18 imaginamos que estás aprendiendo muchísimo del tema ¿no? a vos te gusta el básquet también así que estás con todo lo que hicimos lo que hicimos a partir del viernes pasado en los zoom es que antes preguntábamos nosotros hacíamos un filtro con las preguntas pero ahora abrimos el canal de las preguntas y que directamente preguntan los los participantes que no baja de 80 el número de usuarios mucho mucho aparte se ha hecho largo el ciclo así que es importante y bueno un saludo a Mauro Varela y a toda la gente de Fava que está con eso y agradecerle también la convocatoria para deportes y tenemos ahí a Joaquín Finat como nuestro representante a cargo de la presentación y la moderación de todo el ciclo Nico Exportopédica ¿qué va a pasar mañana a las 11 de la mañana? Sí bueno este año la Exportopédica se sigue realizando pero esta vez por la vía digital entonces este jueves 2 de julio va a hablar Silvina Contebomi que es presidenta de la Asociación Argentina de Tecnología Asistida una charla que se llama Tecnología Asistida ¿por qué y para qué? en el comienzo entonces de la Exportopédica 2020 que decidió continuar y realizarlo por las vías digitales así que en todas las redes sociales de Paragüen está toda la data para poder seguir mañana desde las 11 de la mañana de esta charla perfecto hoy a la tarde a las 6 de la tarde más o menos 6 de la tarde hubo un encuentro a través de Facebook Live desde el Comité Paralímpico de las Américas entre Andrew Parson el brasileño que es presidente del Comité Paralímpico Internacional y Julio César Ávila presidente colombiano presidente del Comité Paralímpico de las Américas interesante charla hablaron por supuesto de Tokio dijo Andrew Parson no hay nada seguro por supuesto que la prioridad la tiene la salud la tiene la vida estamos trabajando con vistas para Tokio pero seguro seguro no hay nada así que tampoco dio garantías al 100% con cuestiones lógicas se habló de Lima se habló mucho de los Juegos se hablaron mucho de los Juegos de Lima la gran sorpresa la enorme organización que hubo en Lima 2019 estaba Lucha Villar también participando y Patrick Espejo que fue el director de comunicación de los Juegos Lucha Villar la presidenta del Comité Paralímpico peruano estuvo ahí presente con los comentarios se hablaron de la importancia de los Juegos Regionales en distintos lugares del continente no solamente de los sudamericanos sino también de los centroamericanos y de los del Caribe y bueno y también un poquito de lo que puede llegar a ocurrir falta mucho todavía en Santiago 20-23 el sábado pasado también a las 10 y media de la mañana habíamos hablado con Gonzalo Abbas y el sábado se realizó el simposio de fútbol 5 para ciegos la verdad con la presencia de Diego Serega de Gonzalo Villarín y también un entrenador colombiano fue muy interesante allí estuvimos y participamos y el viernes también ata la Asociación Argentina de Tenis Adaptado hizo a través de las redes de Zoom también un ciclo de capacitación para principiantes y esto va a continuar en principio todos los viernes así que toda esta información también por supuesto va a estar en Paradeportes ya nuestro amigo Gerardo Zubrano dice que es la hora de a poquito nos vamos despidiendo saludo hago la ronda a Joaquín Finat a Nicolás Carrizo y por supuesto a nuestro enorme compañero y productor también Damián Schneiderman así que a Damián que está el hombre fase 5 desde Bariloche le mandamos un fuerte abrazo y nos despedimos muchachos hasta el miércoles que viene por supuesto toda la información en paradeportes.com en todas las redes sociales acompañen el próximo viernes a las 7 de la tarde lo que va a ser la presentación de Alejandra Gabaglio entran a Paradeportes y ahí va a estar toda la información bueno así nos vamos despidiendo y el próximo miércoles a las 21 nos volvemos a encontrar una vez más aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!